Música Luego de que se registraron dos sismos en la entidad, el primero de una magnitud de 4 y el segundo de 3.7 grados Richter, el director del Departamento de Ingeniería en Minas, Metalurgia y Geología, ingeniero Juan Esteban García Dobarganes Bueno, no descartó que haya motivos para alarmarse, pues han sido de muy baja magnitud y se han presentado en zonas ubicadas en un valle tectónico. Agregó que el último sismo del que se tenía registro fue en el 2012, prácticamente de la misma magnitud y profundidad de los que se dieron esta semana. Sin embargo, al ser una zona que está todavía activa, comentó que seguramente presentará movimientos de este tipo, aunque muy pequeños. Música La Universidad Autónoma de Baja California fue sede del Cuarto Encuentro Nacional de Gacetas Universitarias, de la que la Universidad de Guanajuato forma parte junto a otras 26 instituciones de educación superior en México. Bajo el tema Multimedia en la Comunicación Estratégica, este encuentro sirvió para analizar contenidos, impacto y medios de difusión, así como para realizar una asamblea general que muestra el reglamento de la Red Nacional de Gacetas Universitarias. Después de pasar por una fase eliminatoria, cuatro estudiantes del Colegio del Nivel Medio Superior fueron seleccionados para integrar la delegación que representará al Estado en la etapa final de la Olimpiada Internacional de Lógica, que se realizará el próximo mes de septiembre. Estos jóvenes contendieron con 62 estudiantes de varios subsistemas del Nivel Medio Superior mediante un examen que se llevó a cabo en las instalaciones de la Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato. El licenciado Raúl Rosillo Arroyo fue designado director de la Escuela del Nivel Medio Superior de Celaya para el periodo 2017-2021. El nuevo titular comentó que trabajará con un fuerte compromiso y responsabilidad hacia la educación pública, en equipo con la comunidad universitaria para fortalecer integralmente a la Escuela del Nivel Medio Superior de Celaya. Con el fin de vincular a la empresa con la universidad, estudiantes de la licenciatura en administración presentaron proyectos innovadores ante empresarios locales quienes acudieron al campus Celaya Salvatierra y conocieron las propuestas de este grupo de universitarios emprendedores. Asistieron empresarios y microempresarios de la región ante quienes se presentaron proyectos de servicios, de tecnología y de transformación que podrían representar una oportunidad de inversión, de creación de empleos y de desarrollo para el municipio. Por tercer año consecutivo, alumnos del Departamento de Arquitectura de la División de Arquitectura, Arte y Diseño realizaron un trabajo colaborativo con la Escuela Nacional Superior de Arquitectura y Paisaje de Burdeos, Francia. En esta ocasión, en el municipio de Martigná, escenario de estudio de mejora del espacio público. La comitiva viajó a Francia para tomar un taller sobre reapropiación de espacios públicos, así como una visita de la ciudad para conocer las necesidades de la población y colaborar con la comunidad estudiantil europea para generar propuestas a los habitantes del poblado. Rodolfo Ferro, estudiante de la Licenciatura en Matemáticas de la UG y Ricardo Mirón Torres de la Licenciatura de Sistemas de Información Administrativa ganaron el hackathon organizado por el Centro Fox con un proyecto que consiste en crear un bot que atienda demandas sociales y así cumplir con el compromiso de construir una mejor sociedad. Personal de Seguridad del Campo Celaya Salvatierra concluyó el taller sobre seguridad y prevención que se impartió gracias al convenio que existe entre la universidad y dependencias del gobierno estatal. En el taller, que tuvo una duración de 40 horas, participaron además enlaces administrativos de las divisiones del campus, recepcionistas y estudiantes de servicio social, pues el propósito es que desde las diversas áreas se contribuye a fortalecer las acciones preventivas y de atención en materia de seguridad. Con 292 estudiantes inscritos de nivel medio superior y superior, dieron inicio los cursos de verano en idiomas que ofrece la Universidad de Guanajuato en el campus Celaya Salvatierra, quienes atendieron la convocatoria para iniciarse en el estudio del inglés o francés, o bien, perfeccionarlos. Con el compromiso renovado de crear espacios de convivencia, así como de involucrarse en proyectos en donde puedan aportar sus conocimientos y experiencias, la Asociación de Jubilados de la Universidad de Guanajuato celebró 25 años de existencia. En la ceremonia de aniversario estuvo presente, en representación de la comunidad universitaria, el rector general de la universidad, doctor Luis Felipe Guerrero Gripino, quien dijo que es una ocasión propicia para reflexionar en torno a la trascendencia de esta asociación y de valorar su gran aportación a la Casa de Estudios. Universidad de Guanajuato. Formar para trascender.